Una sesión emotiva en el sentido del agradecimiento. Es la octava vez que me toca realizar una apertura de sesiones, pero esta tiene que ver, como lo fue hace cuatro años, en un final de ciclo de un periodo o de unos concejales que están ahora en ejercicio. Y eso obviamente que motiva y moviliza mucho, porque obviamente que son compañeros de trabajo, hemos estado cuatro años llevando adelante ordenanzas importantísimas, llevando adelante el diálogo por sobre todas las cosas, independientemente de que sean o no oficialistas. En ese sentido ha sido una sesión emotiva. Después obviamente que hablamos de este viaje a Buenos Aires, que tiene que ver con la firma de convenios para ya iniciar con algunas obras que tienen que ver con la urbanización de Loma del Medio. 700 familias que viven en ese lugar y que necesitan de agua potable, la apertura de caminos, todo lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Esta regularización que se va a llevar adelante es importante, al igual que todo lo que venimos haciendo con el Procrear, con el plan director de cloacas. Así que realmente un agradecimiento por un lado y una proyección de obras por otro, muchas de ellas en ejecución y otras que están por venir, como la segunda mano del puente de Ascuénaga, que es importante que ya también se pueda licitar y iniciar. Intendente, un año por delante importante en cuanto a obras tanto provinciales como del ámbito nacional también, un gran acompañamiento del Gobierno Nacional ha recibido en este último tiempo. Sí, totalmente. Tanto el Gobierno Nacional como el provincial han estado siempre presentes y el nivel de obra pública que ha tenido el Bolsón en estos dos últimos años no lo ha tenido jamás en la historia, más allá de que en la primera gestión hicimos más de 300 obras. Las obras de infraestructura que se han conseguido, que ya hemos firmado, la Ciudad Judicial, que también hacíamos referencia, ahora avanzar con el asfaltado hacia el barrio de Arrayanes, continuidad de Avenida San Martín, adoquinado en el barrio Usina y otras tantas obras como las que venimos inaugurando prácticamente dos obras por semana y lo vamos a seguir haciendo hasta que me tenga que tomar la licencia por las elecciones. Es realmente importante. Está dando sus frutos una gestión que planifica futuro, que proyecta el Bolsón a 20 años y eso es lo importante, que la calidad de vida de la gente cada día es mejor. Obviamente que hay muchas cosas por hacer, pero se ha avanzado mucho también y eso hay que agradecerlo y reconocerlo. Intendente, lo llevo de vuelta al tema Loma del Medio, porque a mí entender uno de los anuncios más importantes, bueno, más de 700 familias y esto, acceso al agua, acceso a la electricidad, ¿cuántas problemáticas venimos escuchando a diario desde hace años? Un problema que ya estaba y que había que darle una solución. Importantísimo, obviamente que también esto tiene un proceso de mensura, previo a esas mensuras, después van a terminar en la colocación de servicios y una adjudicación en venta de la tierra hacia esos vecinos. No es que se los premia por haber hecho una ocupación, sino que van a tener que pagar el valor de la tierra, ese valor va a ir a un fondo que va a permitir comprar nuevas tierras, como también avanzar en todo lo que tiene que ver con suelo urbano, que son las 150, si bien eso tiene financiamiento propio, pero hacer una réplica de ese modelo para que haya más viviendas y más terrenos para que puedan tener acceso los vecinos y vecinas del Bolsón que hace tantos años esperan. Sí, sin duda un proyecto súper importante, intendente por delante, que era muy importante tener el acompañamiento de la Nación, porque estamos hablando de tierras nacionales y de un espacio que ha crecido en estos últimos años muchísimo, sabemos que sigue creciendo. Prácticamente en estos 8 años de gestión, 7, faltan 9 meses para los 8, me adelanto un poco, pero hemos tenido una tolerancia cero a las nuevas ocupaciones que la hemos sostenido, pero toda aquella ocupación que estaba, buscamos la manera de regularizarla, al igual que hemos regularizado ocupaciones en tierra privada, comprando los lotes y con su posterior adjudicación en venta. Esto tiene que quedar en claro que al vecino no es que no se le cobra nada, sino que se le va a cobrar por el terreno y eso va a servir para hacer un fondo, insisto, para adquirir nueva tierra para los más necesitados. Por último, intendente, bueno, esto, una apertura de sesión es un año por demás especial, como marcaba Rudolf, 40 años del regreso de la democracia. Sí, importantísimo, la democracia es lo más importante que tenemos, es lo que no se negocia, es lo que siempre se debe sostener y es el paraguas para poder lograr todas estas cosas que hemos logrado y avanzar con todo lo que hemos avanzado. Disculpen un poquito con la voz, pero la afonía me quedó de la fiesta del lúpulo. Intendente, por último, ya cerramos, ¿cuándo comienza con su licencia? La licencia creo que comienza el 16 de marzo. Así que quedan pocos días. Quedan pocos días y muchas horas que inaugurar. ¿Y quién queda a cargo del Ejecutivo? Porque gran parte del gabinete está como candidato. Sí, queda, en los primeros días queda, el gabinete no tiene que tomar licencia obligatoria, pero en definitiva vamos a ver ahí, estamos definiendo, y queda un concejal, que después lo adelantaremos, ya sabemos quién es, a cargo del Poder Ejecutivo, los días que excedan a los 7 que puede quedar un funcionario. ¡Suscríbete al canal!